Bienvenidos a otro tutorial de Crypto Trading 2.0. Yo soy Yandy González y en el día de hoy le vamos a hacer un análisis técnico a la criptomoneda Ethereum. En el vídeo anterior en la introducción dije que le iba a hacer en el día de hoy un análisis técnico a Ethereum y a XRP. Después de este vamos a hacer uno solamente para XRP. Ahora sí, vamos a pasar a la estrategia para mostrarte qué posibilidades tiene, qué va a suceder con Ethereum, si va a caer, si va a subir, lo que sea que vaya a pasar, te lo voy a mostrar a continuación. ¡Vamos allá! Estamos dentro de la plataforma de TradingView. Recuerden siempre que todos los enlaces de estas plataformas que yo uso están en la parte de abajo de cada vídeo de los que hago y de todas las plataformas en las que compro o vendo. Por ejemplo, yo estoy dentro de Coinbase, hago trading dentro de Coinbase, hago algún trading pequeño, un futuro dentro de la plataforma de BinxX y sobre todas las cosas. Estas son la mayoría de las plataformas en las que opero. Mi mayor fuerte es Coinbase, ¿ok? Quiero que ustedes presten atención a algo. En el vídeo anterior, como ustedes vieron, le estábamos haciendo un análisis técnico a Bitcoin. ¿Por qué siempre yo primero me gusta o me encanta hacerle un análisis técnico a Bitcoin? Ver qué cosa es lo que está sucediendo en el mercado con Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin es el papá de los piopíos, de los pollitos. Y la mayoría de las veces Bitcoin, con buenas noticias, arrastra el precio de todas las criptomonedas hacia arriba y la mayoría de las veces una mala noticia en Bitcoin o algo malo que pase con Bitcoin, arrastra el precio de todas las criptomonedas hacia abajo. ¿Por qué motivo? Porque todavía en el mercado las personas no han separado Bitcoin de las otras criptomonedas. Piensan de que es el mismo proyecto y si este se cae, lo demás se va a caer. Quiero que ustedes vean algo para que ustedes vean que casi se encuentra entre los mismos parámetros y Ethereum en una gráfica de una hora. Estamos trabajando en una hora, pero los indicadores que tengo acá adentro, que en este caso de soporte y resistencia, de los overblocks que me está haciendo automático, malas señales en vivo, está trabajando entre los parámetros de una hora, cuatro horas, un día. Yo trabajo en temporalidades altas porque los indicadores tienden a tomar mejores decisiones o a darme mejores decisiones calculativas porque los indicadores, una de las cosas que hacen es calcular matemáticamente lo que está sucediendo con el mercado. Recuérdense que esta estrategia nos está mostrando los overblocks de resistencias y los de soporte. Y si ustedes se están fijando algo aquí en comparación con la gráfica anterior en esta área de resistencia y esta es la área de soporte. Y casi que hizo lo mismo que estaba haciendo Bitcoin anteriormente en la gráfica que les mostré en el análisis técnico con Bitcoin. En estos momentos está como en 56 también en la temporalidad de una hora en la gráfica. El RSI significa que ni está sobre vendido, que ni está sobre comprado. Está un poco más encima de la mitad en un cálculo de 2080. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí también se nos hizo nuestro cruce, después que tocó el soporte aquí Ethereum rebotó hacia arriba, pero nosotros en este caso ahora, como ustedes pueden ver, se nos está acabando de empezar a abrir nuestra señal de compra. Para corroborar esa señal de compra con nuestra estrategia, aquí hubo un cruce de la línea blanca por encima de la naranja, como ustedes pueden ver aquí, y ya les mostré en el vídeo de la estrategia de que esto es una señal de compra. ¡Ojo! Yo también incluía la estrategia, el RSI, porque tampoco me gustaría que esta señal me dé de compra y me salga aquí el cruce, pero que yo tenga aquí el RSI en 80. Si tengo el RSI en 80, milagrosamente podría suceder que el precio siga hacia arriba, pero es un 90-20, ¿vale? De que eso suceda. Porque siempre que recuérdense que hay una sobrecompra, como ha pasado en videos, en temporalidades antiguas, vamos atrás, siempre que hay, miren, una sobrecompra, luego se cae el precio. Sobrecompra, se cayó el precio. ¿Vale? Sobreventa, se cae el precio. Y aún así, hay una divigencia aquí. ¿Qué cosa es una divigencia? Divigencia es que no coincide la gráfica de abajo con la gráfica de arriba. Si ustedes pueden ver, este precio está aquí y este precio en el RSI está más encima, pero aquí está mucho más abajo. Eso significa que aquí hubo una divigencia y siempre el que manda es éste, no éste en la gráfica. Y luego, cuando esto sucede, el precio tiende a subir. También tengo una estrategia que la puedo abrir aquí. Miren, vamos a buscar la moneda de Ethereum, que en este caso, vamos a abrirle aquí también esta estrategia y vamos a buscar Ethereum. ETH, done. Y si vemos acá, yo tengo un indicador aquí que me muestra divigencia sin automático. Él debería demostrarme la divigencia que hubo aquí, pero no me la mostró, no me la está mostrando. Por eso es importante que nosotros sepamos hacer de todo dentro de trading. Una divigencia, recuérdense, significa de que por qué si el RSI aquí está... A ver si en esta temporalidad... ¿En qué temporalidad estamos aquí? Aquí estamos en una hora también. Estamos en una hora. Estamos... No, porque estamos en el Market Club de Ethereum. Perdón, 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 perdón. Ethereum. Ethereum. ETH. Coinbase. Ahora sí, como ustedes pueden ver aquí, en este indicador, no sé por alguna razón, mostró la divigencia que hay aquí. No sé si se dieron cuenta en automático. Aquí puso unas flechitas rojas, pero no puso la de aquí. Y debería de haberla. ¿Por qué motivo? Porque miren, este precio está aquí y este precio está aquí. Y este está más abajo, en esta vela, y este está más arriba. Significa que aquí hay una divigencia. Aquí está mostrando que el precio está yendo hacia arriba, pero en la gráfica está mostrando que está yendo hacia abajo. Y esto es una buena oportunidad también para poder conocer la divigencia, porque luego el precio va a dispararse hacia arriba. Y miren, aquí sucedió. Vale, así que ya saben, yo también tengo algunos videos que les demuestro qué cosas son las divigencias y cómo funcionan. Y también hay indicadores que muestran divigencias en automático. Pero es muy importante sabértelo tú de memoria, porque sería ventajoso para poder saber que luego, después que existe una divigencia en el mercado, luego el precio va hasta donde está mandando el indicador que va a ir. Es decir, si abajo hay una cosa y arriba hay otra, la que manda es la de abajo. Luego lo que va a suceder 100% es lo que dice abajo. Así que es importante también saber qué cosa es la divigencia. Como bien les dije, tengo un video también en el canal, búscalo, que habla de las divigencias y cómo prenderte las divigencias. Y indicadores en automáticos que te pueden decir las divigencias. En este caso, el indicador este no me lo marcó, pero yo de todas maneras, yo me lo sé de memoria. También tengo otro indicador acá, que es el Smart Money, que también me busca, perdón, me busca también los Overblocks en automático, resistencia y soporte. Y también me muestra las áreas de rupturas, los altos más altos y los bajos más bajos dentro de la gráfica. Yo poco a poco les voy a ir explicando absolutamente cómo funciona todo. Ahora, ¿qué pronóstico tenemos para Ethereum? Ethereum, por lo que está mostrándome esta estrategia del lado de acá, es que Ethereum va a continuar subiendo. Vale, déjenme que abra esta solamente. Ethereum va a continuar subiendo, por lo que yo estoy viendo acá. Ahora sí, recuérdense siempre que no hay exactitud en ninguna posición. Si yo fuera a entrar ahora en Ethereum, colocaría mi Stop Loss aquí abajo en el precio que estoy haciendo este video. Vale, venga, 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 venga. Ahí salió. Colocaría, vamos a venir la herramienta porque él, sí, vamos a usar una línea horizontal. Colocaría mi Stop Loss. ¿Dónde estás? Por aquí. Colocaría mi Stop Loss en 17.994, perdón. Colocaría mi Stop Loss y, no sé, tendría un Take Profit en automático. Si es que no saben todavía o no quieren seguir subiendo el Stop Loss, el Stop Loss hacia arriba. Colocaría mi Take Profit mucho antes de las líneas que me está marcando. Vaya, yo me iría por aquí. Y como ustedes pueden ver, si yo compraría ahora aquí en estos momentos y pondría mi Stop Loss aquí, no fuera factible. Entonces, ¿cuáles son las áreas que yo estuviera buscando? Yo estaría buscando las áreas de soporte, estas áreas de soporte en las que hay aquí. Y me estaría buscando para salirme del mercado en estas áreas para poder comprar Ethereum o vender Ethereum. Tengo que decir que en estos momentos yo no estaría entrando en ninguna posición de Ethereum en el mercado. Aunque el indicador me esté diciendo, oye, mira, le estoy dando la señal para comprar, compra. ¿Ok? Así que, ¿por qué? Porque básicamente no haría, no me fuera factible en estos momentos la operación de Ethereum. Podría subir, podría llegar hasta donde pueda llegar, puede ser cierto. Pero yo, como todo un profesional, estaría buscando estas áreas de aquí para comprar y estaría buscando estas áreas aquí para salirme del mercado. Así que, ese es el consejo que les doy en el día de hoy con la moneda Ethereum. Ahora pasemos al próximo video con la estrategia de XRP.